En cuanto al tema del concierto, sí, efectivamente, es un tema que se está viviendo en la ciudad. Ha habido conciertos con una convocatoria muy fuerte. Hace poquito tuvimos otro muy conocido, de un grupo muy conocido de aquí de Tijuanenses, por cierto. Lo que vamos a realizar nosotros, y a raíz de que tengo entendido que se quedaron más de 1,500 personas con boleto afuera, y que a final de cuentas lo de menos es que le regresen su dinero, que es lo que tiene que ser el dinero que invirtieron en el boleto. Sin embargo, ¿quién les regresa el sueño o la experiencia que esperaban tener, el momento de recreación que esperaban tener todos esos tijuanenses o turistas? Porque sé que mucha gente vino de otras ciudades del Estado, de la Ciudad de Mexicali, casi casi como una caravana, parece una movilización. Pero ahora sí que de alguna manera natural, ¿verdad? La petición de parte. Y también del Estado de California y de los demás municipios como Ensenada. Entonces sí tuvo una gran respuesta artista, sin embargo, la infraestructura fue insuficiente. Entonces sí vamos a convocar al área de reglamentos, propiamente bomberos, protección civil y los demás organismos. Incluso me atrevo a invitar a los organismos del Estado que tienen que ver también con protección civil y con la atención a los ciudadanos para este tipo de espectáculos que son muy buenos. Sí los necesita Tijuana. Ustedes saben que generan una derrama económica muy importante, pero antes que todo eso, antes que todo eso, está la seguridad de los tijuanenses.